Hola, un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. En este momento les contamos algo relacionado al tema centro de relevo. Antes que nada, agradecer a la comunidad sorda por hacerse visible en redes sociales con comentarios y videos, con quejas, peticiones acerca de la necesidad de la reapertura de centro de relevo. Lo anterior ha sido valioso para FENASCOL y ha apoyado nuestra incidencia. Anteriormente, publicamos un video con el embajador de Colombia para Bélgica, en donde mostramos la alianza constante. Pues, en contacto directo con el embajador y con su apoyo, logramos llegar al viceministro de Transformación Digital del Mintic, Belfort Fabio García. El día de hoy tuvimos una reunión en donde le contamos al viceministro acerca del proyecto centro de relevo, del cual no tenía conocimiento. Allí nos comprometimos a tener una nueva reunión el día 29 de mayo para avanzar en el tema que nos convoca. A decir verdad, para el viceministro, el centro de relevo es un tema de total interés y está interesado en su reapertura. Aún así, sabemos de la complejidad en cuanto a los trámites internos de estos procesos. Pronto les daremos más información al respecto. Una vez culminemos la reunión del 29 de mayo, les daremos información y ojalá sea la reapertura del centro de relevo. Esperamos que ustedes también hagan incidencia, ya que sabemos que el centro de relevo es un derecho de la comunidad sorda, debido a que su ausencia genera barreras al realizar llamadas telefónicas y para poderse comunicar en un mismo lugar mediante el Ciel. El gobierno debe reactivar el centro de relevo como un acto de respeto hacia la comunidad sorda. Vamos, hagamos incidencia. Hasta pronto.